Música Nos encontramos en la ranchería Reforma Segunda Sección del municipio de Jalpa de Mendes, Tabasco Enfrente de la cooperativa El Troncón Donde hoy vamos a realizar un video donde vamos a dar a conocer las actividades que los pescadores de esta cooperativa El Troncón hacen diariamente Se fundó desde 1980, estamos a punto de concluir los 40 años de actividad Contamos actualmente con 77 socios activos Y vamos a hacer un recorrido por las diferentes lagunas Laguna de Pomposú, el río El Troncón, el río El Muste Y concluiremos ahí la actividad de pesca de hoy en la laguna El Troncón Música Música Como ustedes pueden ver, no todos los días de pesca es favorable Siempre nos encontramos con este actáculo que es el Jacinto En este tiempo, prácticamente en este tiempo de lluvia es cuando más se almoró aquí en la laguna Entonces tenemos más consumo de combustible, desgaste de nuestros motores, redes y todo Y el tiempo, pues uno no sabe a qué hora va a regresar ni a qué hora va a venir Porque la pesca es variable, ¿verdad? Y pues como ustedes acaban de contactar Esta es la actividad diaria que hacemos nosotros aquí en Reforma Segunda Los pescadores de la cooperativa El Troncón Música Nosotros pasamos con esta pesca A las 5 de la mañana, escuchamos como pesca fe Y tiene que pasar con esto, que empezamos con todo en la laguna Hasta estar recortando Pero aquí, pasamos con esta comida Y como socio, va a esta cooperativa Diario tiene que pasar con esto 84 socios Ya nos convidamos La cooperativa Pues pete ya que tiene un chico que pesca Ya también con varias lagunas Más tejidas Y a veces la pesca va bien Y a veces no A veces que chico y a veces más que chico De todas maneras que Como hemos venido durante un tiempo Ese es nuestro trabajo Nosotros no fuimos No, no, no No estamos preparados Desde la escuela Puede ser la que nos enseñaron A trabajar al machete Y a la pesca Música 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 Yo pertenezco al municipio de Jalpa de Méndez Y vengo desde hace mucho tiempo Yo y mi familia consumimos el pescado de aquí Pues es muy fresco De muy buena calidad Y pues sano Ya que pues es extraído de las lagunas No es con alimentos ni nada de eso Ni químicos Todo es fresco Y nosotros consumimos pescado de aquí E invitamos al público en general Que consuma Comidas frescas y sanas No conservadas Música Muy buenos días Vengo desde el municipio de Comalcalco, Tabasco A mi me gusta comer mucho el pescado fresco Aquí me He venido Es la tercera vez que vengo Desde que me Me presentaron este lugar Me gustó mucho el pescado El costo económico También es muy bajo Y con mucho Con mucho sabor Música Pues hemos concluido Un día más de pesca Ya que desde hace 40 años Nos dedicamos diariamente En esta sociedad cooperativa El troncón A esta hermosa labor Que nos dejaron nuestros padres Nuestros abuelos Y pues nosotros somos La tercera generación Invitamos al público en general A que consuma pescado fresco De buena calidad A todos Alfa, Tabasco y a México Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!